Se está horneando algo nunca antes visto, el nuevo pan blanco familiar Bimbo. Nace con toda la riqueza nutritiva del trigo, un nuevo pan que le da más nutrientes, hierro, zinc, calcio y vitaminas. Además le rinde hasta 14 sándwiches con sus 28 rebanadas de salud y de rico sabor. Nuevo pan blanco familiar Bimbo, lo tiene todo. Con el cariño de siempre. Busque su paquetazo Bimbo, contiene mayonesa McCormick y jamón Virginia Food. Todo para que usted prepare 14 deliciosos sándwiches y solo pague 10. Todo un paquetazo en Soriana.